Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Toro, soy licenciado en Sociología de la Universidad Central de Chile y en este momento me encuentro en la ciudad de La Serena, donde este fin de semana pasado participé de lo que serían las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Esto se llevó a cabo el día 15 y 16 de mayo en dos jornadas que recordar que se pidió postergar por parte de las autoridades la fecha original de votación producto de la segunda oleada de COVID-19 que vivió no solamente nuestro país sino que gran parte de los países afectados por esta pandemia y también se llevó a cabo otro tipo de protocolos como aumentar la cantidad de mesas de sufragios y reducir el padrón por cada una de estas mesas. Los comicios se llevaron con bastante tranquilidad, con algunos percances de demora en constitución de mesas, algunos incidentes con tanto electores como con vocales de mesa, pero en general la jornada se llevó con bastante tranquilidad donde el primer día tuvo alrededor de un 20% de participación del padrón electoral y en el segundo día se logró alcanzar un 45% de participación de todo el padrón electoral, lo cual está bastante dentro de la tendencia de votantes que tiene Chile desde que existe el voto voluntario. Si bien recordar que en el plebiscito hubo un pequeño aumento donde votó cerca el 52% del padrón electoral, esta vez fue un poco más bajo donde se aducieron algunos problemas principalmente de transporte público para que las personas pudieran acceder a sus locales de votación, lo cual también evidentemente influyó en el nivel de participación de parte de la ciudadanía. ¿Qué podemos concluir posterior a las elecciones del día 15 y 16 de mayo? Principalmente en el ámbito de los constituyentes, se puede decir que el gran derrotado de esta elección fue Chile Vamos, la coalición de centro-derecha y oficialista del presidente Sebastián Piñera, puesto que no lograron obtener un tercio de los cupos de esta nueva convención constitucional, lo que le permitía a ellos poder vetar de alguna manera algún tipo de cambio que ellos consideraran demasiado radical o que tocara el actual modelo neoliberal chileno. Pero también hubo otra gran sorpresa de que la gente se volcó principalmente a elegir a los candidatos que se declararan independientes y que asociados formaran una lista. En este sentido la gente castigó a los partidos políticos tradicionales, pero también salió dentro de los cupos que obtuvieron los partidos políticos legalmente constituidos la coalición de apruebo-dignidad, que es el pacto entre el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile, lograron obtener 28 escaños superando los 25 que obtuvo la lista del apruebo, que reunía principalmente a partidos de centro-izquierda pero de corte más tradicional, como el Partido Socialista, el Partido por la Democracia o la Democracia Cristiana. Pero la gran sorpresa lo llevaron los votos hacia los independientes, los cuales consiguieron 45 escaños de los 155. Recordar también que dentro de estos 155 hay 17 escaños reservados para pueblos originarios donde lograron ser electas dos candidatas muy reconocidas de la lucha mapuche donde salió electa la machi Francisca Linconao y la huerquen Natividad Yanquileo. Natividad, recordar que fue vocera de varios presos políticos mapuche acusados por la ley antiterrorista y que en su momento, en el año 2010 y 2011, realizaron una gran huelga de hambre donde Natividad tuvo un importante rol comunicacional y bueno, ella ha salido electa dentro de estos 17 escaños reservados para pueblos originarios. ¿Qué otra gran sorpresa hubo? Hubo una irrupción de nuevos liderazgos independientes provenientes principalmente de movimientos sociales y asambleas comunitarias que surgieron al calor de lo que fue el estallido social de octubre del 2019. Ahora, bien, después de las elecciones claramente hubieron reacciones económicas en el caso de la bolsa de Santiago de Chile el IPSA, que es el indicador, el índice de precio de acciones cayó en casi un 10%. El dólar saltó en casi un 16%, perdón, en casi 16 pesos lo que evidentemente muestra que hay una reacción de los mercados ante esta suerte de inseguridad de poder resguardar sus intereses y que abiertamente, lo han dicho los medios de comunicación proveniente de no obtener ese tercio de votos por parte de la coalición de centro-derecha de Chile Vamos. Otra de las cosas que se vuelven a reafirmar en esta elección es que las encuestas y los medios de comunicación han distorsionado totalmente la realidad al mostrar como ganadores a sectores que evidentemente no ganaron en esta elección y claro, bueno, la gente ya tenía claro que en realidad su voto era o su apoyo era para los sectores independientes y no para los partidos políticos tradicionales. Estos nuevos constituyentes se van a asumir sus cargos en alrededor de 30 a 35 días más cuando el CERVE logre ratificar las candidaturas vencedoras y cuando el presidente dictamine un decreto que convoca a la sesión de esta nueva convención constitucional. Esta convención constitucional tendrá entre 9 a 12 meses para sesionar lo que significaría que en julio del 2022 se convocaría a un nuevo plebiscito o referéndum con un voto obligatorio en esta ocasión para aprobar o rechazar la nueva carta magna que redacte esta convención constitucional.